El tema de eso lo vamos a quitar. Yo lo he dejado afuera, sí. Yo a escucharme voy a hacer un poquillo de making of para la gira, ¿vale? Bueno, lo dejamos afuera, ya está, tío. Mira, yo voy a hacer una cosa. Voy a hacer ahora una pequeña prueba y ya está, ya te lo escucho y ya me dice, ¿vale? Venga, yo ya me he dado miedo, ¿vale? Ah, venga, vale, de puta madre. Bueno, a ver. Deja de grabar, Lupi. Yo, ¿por qué te voy a grabar cómo te hace el tema ese y yo? No, tío, no voy a grabar ningún tema, en verdad. Yo aguanto una cosilla, ahora que he seguido el chaval. Mira, tío, que pasa una cosa. No sé si habéis fijado, pero el chaval últimamente está bastante mal, bastante decaído. Desde la movida está con su vecina Sara, ¿sabes? Está que no levanta cabeza. Y se me ha ocurrido una forma de apoyarlo. Puede parecer una locura, pero he grabado un disco con él. ¿Pero cómo vas a grabar un disco con el chaval, tío? Yo, vamos a ver, yo sé que el chaval rapeando, pues como que no es lo suyo, ¿vale? Pero yo, por apoyarlo, pues ya está, tío. Yo grabo el disco con él. ¿Sabes por qué lo hago? Porque yo sé que sería una inyección de autoestima importante. Porque yo soy su ídolo. Está siempre que sí. Caco, qué guapo este tema. Caco, qué guapo el otro tema. El otro día es que me llegó a decir que soy el mejor en sí de España, colega. Es que soy su ídolo. Entonces, yo he pensado eso, tío. Grabar un disco con él porque, de verdad, yo por un amigo, lo que sea, tío. Por un amigo, lo que sea. ¿Qué dices? ¿Pasa? ¿Lo habéis de mí o qué? Pues la verdad es que estamos hablando de ti. Anda bien, siéntate. Tú y yo, vamos a grabar un disco. ¿Un disco? Sí, sí, sí. Mira, es que se ha quedado sin palabras y todo, ¿sabes, tío? Bueno, sí, un disco. Te voy a dejar aquí que lo vaya asimilando, ¿vale? Puta madre. Venga. Yo se lo metes pensando que un disco con el caco, tío. Está un coñazo. Y a mí no me gusta ni cómo rapea ni... No, bueno. Pau, es que desde la novia está trisporno esa... ¿Esa que no se llama esa? Sí, tío. Ha dejado tocado y... Yo qué sé, yo lo intento animar, ¿eh? A mí, es que no, no, no me llega a cuajar. No me gusta cómo rapea ni nada, ¿sabes? Pero, no, yo le digo guapo, qué guapo el tema este. Pito el paripelo, que hacemos todos. Y yo incluso otro día le llegué a decir... Niño, era el mejor rapero de España. Y no me veas nada. Los flipos, la sonrisa de Deja-Deja. Pero un disco con el caco, tío. Qué sé, por un amigo, mira, yo lo hago. Eso está a los amigos, coño. Para hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, hablando de... Discazo que vamos a sacar, ¿eh? Pedazo de disco. Es una vez, ¿eh? Tío. Que ha hecho el disco que vamos a sacar, ¿eh? Discazo. Discazo, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.